Hoy, aunque veáis el sol, pela. Pela de frío. Mira, voy a grabar este vídeo para que veáis, esto ya lo puse muchas veces, pero para que veáis, así que el agua tan baja, tan baja, pocas veces lo veis. Pocas veces se ve la mar así, tan baja. Ahí tenéis la isla de la Deva. La Arbosa, el Peñón, esa que veis ahí en medio y el Peñón, y esta que está aquí, ya no se ve acá, a sombra, la Arbosa. Pero es que pela de frío. Y el valle, si lo queréis ver, aquí está. Madre mía, pero es que es increíble, es que corta, coja. Porque baja, porque por ahí, por ahí, todo por ahí detrás, sale el río. Está la desembocadura del río. Y viene el aire, que viene del río, todo para arriba de las montañas. Y todo filtrado por la nieve. Me cago en su madre. Un infierno. Un infierno, eh. A ver, ¿qué tengo que comprar? Un chaquetón ahí en Decathlon, de esos que son para 20 o bajo cero. Pero lo tengo, lo que pasa es que la verdad que vine, un poco, con poca ropa. Pero bueno, ya lo que hay. Venga, nada más era para enseñaros esto de la Baja Mar. Chao.